Nuestro alcalde Edwin Castellanos entregó obras integrales de construcción y refacción en unidades educativas con una inversión de casi 3 millones de bolivianos. Estas obras benefician a más de 3.000 estudiantes de las unidades educativas Vikinga Boliviana, René Barrientos Minero San Juan, Vicente de Paul, mejorando de esta manera la calidad de la educación de nuestros niños. Palabra empeñada, palabra cumplida. ¡Gracias!